La clasificación está dentro del aprendizaje supervisado El aprendizaje supervisado tiene que ver con darle al algoritmo datos que son de entrada y a la vez su salida O sea, la entrada y la salida correcta a esa entrada Por eso se llama aprendizaje supervisado porque tenemos variables de entrada versus la salida que necesitamos para esa variable Como lo ven en la pantalla puede ser entrada 1, salida 1, entrada 2, salida 2 Vamos a ver esto un poco más detallado Pero por ahora tengan la idea que la clasificación dentro de Machine Learning es aprendizaje supervisado Y el aprendizaje supervisado es aquel donde tenemos unas entradas y unas salidas correctas a esas entradas Eso así sea el aprendizaje Dentro de este aprendizaje supervisado Pues la clasificación como su nombre lo indica Coge los datos y los clasifica en clases o categorías Como lo vemos en pantalla Para que sea el ejemplo muy sencillo tenemos la clasificación de aquellos datos que representan los círculos Aquellas imágenes que representan rombos Aquellas que representan estrellas y así Entonces aquí ya venimos al concepto de que los datos deben tener un atributo Que permita realizar dicha clasificación Este atributo es denominado el atributo target El atributo target es aquel que diferencia a estos datos que están unidos a él Entonces un ejemplo muy clásico es el del préstamo de un banco Que puede ser o positivo o negativo Entonces ese atributo donde está se prestó al cliente sí o no Ese atributo sería el atributo target o el atributo que permite esa clasificación Miremoslo aquí Digamos que tenemos dentro de los algoritmos de clasificación Está la clasificación binaria y la multiclasificación Es un ejemplo de clasificación binaria Miren que en el caso del préstamo solamente tiene dos estados o 0 o 1 El caso del 0 es aquel en este ejemplo Al cliente que no se le hace el préstamo Y los 1 son los clientes que compren con los requisitos Entonces sería una clasificación binaria Porque podemos tener muchos ejemplos de estos datos Y solo van a aparecer dos tipos de clasificación O préstamo o no préstamo Y cómo funciona la clasificación Que podemos predecir con estos datos de acá existentes Datos históricos La clasificación de un nuevo cliente Entonces ahí es donde vienen los algoritmos de clasificación Y es el poder de estos algoritmos Si entrenamos bien estos algoritmos Que vamos a nombrar a continuación Pueden predecirnos para nuevos eventos Que se predicen a partir de datos históricos Entonces en este ejemplo podríamos predecir un cliente con edad 22 soltero Con ese sueldo Con los otros atributos Que es clasificación tendría si 0 o 1 Para esto tenemos los datos Con esos datos creamos un modelo de clasificación con un algoritmo Y podemos tener datos nuevos que se van a clasificar O vamos a predecir su clasificación de acuerdo a ese modelo de predicción Creado o diseñado que se apoya en los datos existentes Entonces así funciona la clasificación como tal Ahora tenemos la multiclasificación Mire que seguimos con el atributo target Que nos permite de alguna manera clasificar esos datos Pero ya no tenemos dos clasificaciones Y no que tenemos hasta tres clasificaciones Esto es un ejemplo de multiclasificación Porque tenemos la clasificación 0, la 1, la 2, la 3 o la 4 Y este podría ser un ejemplo de otro tipo de industria Podría ser donde no tenemos dos clasificaciones Y no que tenemos los clientes por rango Y estos clientes pueden ser de acuerdo a su nivel adquisitivo O de acuerdo a otras características Por ejemplo en un supermercado podría ser En Machine Learning la clasificación puede servir Para predecir categorías de medicamentos Predecir categorías de clientes Predecir categorías o clases de estudiantes Predecir categorías de estudiantes en cuanto a deserción O sea con Machine Learning la clasificación Se pueden tratar de los estudiantes clasificarlos De acuerdo a esas características Y saber si ese estudiante puede desertar en un momento dado o no O si tiene ciertos niveles de deserción Predecir si un cliente puede elegir otro proveedor O sea con la clasificación podemos saber Si de acuerdo a esas características En caso de ese comportamiento de cliente Podemos predecir que se vaya para otro proveedor O predecir si un cliente determinado puede atraerlo Una campaña de publicidad Estas clasificaciones responden A un comportamiento de cliente Esos comportamientos Los algoritmos de Machine Learning Tratan de aprender de ese comportamiento De acuerdo a esos atributos que tenemos de los clientes Y generan los modelos de clasificación También sirve para filtrados de correo El span, el no span, etc. Clasificación de imágenes de acuerdo a sus características Reconocimiento del habla Clasificación de documentos Reconocimiento de caracteres escritos Y aquí están los algoritmos de clasificación en Machine Learning Están los árboles de decisión Que en este canal pueden buscar varios videos sobre árboles de decisión Los algoritmos de Knight-Valles O los algoritmos de clasificación vallesiana Los KNN La regresión logística Una de las reinas en este tema de la clasificación Son las redes neuronales Son muy utilizados Inclusive yo me atrevería a decir Que las redes neuronales han desplazado un poco A otros algoritmos Y las redes neuronales hoy en día se utilizan bastante También otros algoritmos que sirven para clasificación Son las máquinas de soporte vectorial Entre otros como los algoritmos de descenso del gradiente, etc. Entonces aquí estamos viendo los algoritmos Que se pueden utilizar Para esa clasificación Y también varios de ellos pueden responder A la naturaleza de los datos A las características de los datos Responden estos algoritmos Pero como les dije ahorita Los fuertemente utilizados ahorita Para clasificación Las redes neuronales Sin desmeritar los otros Muchas gracias Espero que esta introducción A la clasificación con Machine Learning Haya sido de gran ayuda para ustedes Haya sido de gran ayuda para ustedes Gracias por ver el video